¡Qué belleza! Haceme el favor con esa belleza, mira A ver, a ver ¿Creen que sepa bueno? A ver ¿A qué estás aspirando vos? Uff, huele fresquísimo ese apio delicioso ¡Ay, Poli, que le cae eso encima! ¿Creíste que solo teníamos plátanos variegados? Pues no, también tenemos limones variegados ¡No sé por qué me trajo ese cepillo para afuera, loca! ¡No! ¡Mira cómo se ensució! ¡Hola! Yo soy Candibú ¿Tú cómo estás? Bienvenida, bienvenido de nuevo a mi canal Hoy vamos a estar bajando esta hermosura que tenemos allá Es un racimo de plátano variegado Mi primer racimo de plátano variegado que vamos a cosechar Vamos a ver cómo me va bajándolo Me encantaría poderte decir cómo sabe en este video Pero toca esperar un poquito a que se madure Yo creo que va a saber bien, la verdad No sé por qué Pero sí están como gorditos Y siento que le ayudó mucho la bolsa En videos anteriores te mostré precisamente eso A ver ¿Te puedo hacer una pequeña recopilación De cómo ha sido plantarlo desde bebecito Hasta este punto que está aquí ya listo para cosechar su fruto? Además de eso, también vamos a estar cosechando otras cositas de la finca Que sí veo que requieren pues Porque se están perdiendo algunas Otras ya están listas Entonces, ¿por qué no hacer todo eso de una vez? Así que hoy nos vamos a dedicar a cosechar ¿Usted por qué me trajo ese cepillo para afuera, loca? ¡No! ¡Mira cómo se ensució! ¿Me quieres acompañar? Yo feliz de que te pongas cómoda por ahí en tu casa Y solo te dediques a verme trabajar Eso es muy bueno Pa' qué Y muy satisfactorio Aunque uno no sea el que lo hace Pero listo Empecemos con este gordo Porque Si quiero Si quiero Muero por verlo ya En mis manos A ver Tú vas a estar aquí en primera fila La idea es Cortar este vástago Primero hay que cortar el vástago Para después Que no caiga muy fuerte Porque si lo corto Ya aprendí en la otra finca Que si lo corto desde aquí Pues se da un totazo muy fuerte al caer Y más el peso tan grande que eso tiene Entonces Te vas a quedar ahí Y me vas a ver A ver Tenemos el machete en mano Míralo aquí Y lo primero es Quitarle esta cosa Ves que Se le puso precisamente Para que no se Para que no se diera ¡Wow! Ya la enredadera Ok Ahí ¿Estás bien? ¿Puedes un poquito tú solo? La enredadera se pegó a este ¡Qué curioso! No gorda Porque este palo era temporal Ok Te va a tocar buscar otra cosa ¿Y esto qué es? ¡Es un huevito de algo! ¡Qué raro! Mira, mira, mira Se siente duro Creí que era como Una larvita de De mariposa Que estaba ahí Creciendo Y ñojo Bueno Entonces hay que cortar desde la base Pero mientras ¿Cómo hago para que esto no se me petatee? Será muy arriba Es que no quiero dañar a este bebé Pucha Siento que No, a ver Siento que vamos a tener Tiempo de reacción Es decir Eso no se va a caer ahí en un segundo No Eso va a empezar a ¡Uuuu! A voltearse Entonces ahí es cuando entro yo Y me toca soltar el machete Y empezar a coger el racimo Bueno Entonces hagámosle así Ahí Ya empezó a sonar ¡Ay, ay, ay! Ok Ya empezó a sonar Creo que nos da para ¡Eso! ¡Ay, mierda! ¡Está muy pesado! Ok ¡Guau! ¡Está intacto! ¡Está intacto el racimo! Vente, muestro Ese más cerquita Vamos a cortar aquí ¡Guau! ¡Mira! ¡Ay, madre! ¡Guau! ¡Está pesado! Bueno, vamos a quitarle esto Que por cierto Esta bolsa se la puse Porque aquí Es clima frío Y estos ¡Qué belleza! Haceme el favor Con esa belleza ¡Mira! Y aquí Como se considera Clima frío Pues ellos no se desarrollan Tan bien así En cambio Si le pongo la bolsa Pues se engruesan Un poco más ¿Viste lo gordos que están? ¡Pero es que mira! ¡Guau! Impresionante De hecho Hay uno que ya Como que se Se abrió un poco Mira, te lo muestro A ver, lo sacamos Mira Ya estaba como Pasándose un poco Este ¡Oh, guau! ¡Qué hermoso! Bueno, ignora la parte Que está como Un poco dañadita Porque se abrió ¿Creen que sepa? Bueno A ver Me siento como un simio Chicos Ya están empezando a madurar ¡Guau! No parece No parece cierto Está dulce ¡Guau! ¡Qué hermosura! Además de hermoso Sabes bien Bueno, no Creo que es este Porque Ay, perdón Como ves Ya tiene partecitas amarillas Entonces por eso Está un poco suave Más madurito Ok No, 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 no Es que no puedo contigo Y la hermosura que eres Mira Mira por este lado O sea Mira esas vetas variegadas Tan preciosas Que taco esto ¡Ve! Precioso Divino Bueno Vamos a ver si soy capaz De llevarlo hasta la entrada De la casa Pero antes Vamos a terminar De cortar el vástago A ver Qué bien que me puse esta camisa Porque Esto mancha Me va a tocar cortarlo más acá Porque si no Me va Voy a dañar el otro Los otros dos A ver A ver Eso Au Sí que pesa esta vaina Y ahora Para poderlos llevar Al compost Me toca fraccionarlos también Vamos a traerlo ¿Cuánto puede estar pesando esto? No sé Bueno Mira Así es como se ven De más cerquita Esa variegación Está preciosa ¿No? Yo creo que me pasé Un poquitico De cogerlos De cogerlos Porque hay unos Que ya se empezaron A rajar Entonces Eso sucede Cuando ya el fruto Está bastante maduro O bastante hecho Y ya De los gordos Se empieza a rajar Entonces Bueno Ya lo voy a tener presente Para el otro Igual está creciendo otro Ahí Cuéntenme Ustedes que creen que sea Porque es que Puede ser un banano Puede ser un plátano Puede ser un chopo No tengo ni idea Yo creo Que es un tipo de plátano Que no es un banano Sino un tipo de plátano Porque ya probé uno Que había por ahí Que precisamente Vieron que estaba rajado Y eso sabe como a plátano Entonces Bueno Vamos a seguir cosechando Otras cosas Por más embobada Que yo esté aquí viéndolo Pues No se me va a ir A ningún lado Y hay que seguir cosechando Otras cositas ¿Saben qué? Hay una pesa Que tenemos Vamos a pesarlo Por el peso Más o menos Que yo levanto En el gimnasio Puede ser Que le calcule Unos 25 kilos Pero No sé Ese es como Mi estimado Vamos a ver Bueno mira Esta es una pesa digital Y ya El racimo Está amarrado a ella Vamos a ver Cuánto pesa 23,4 Esto pesó 23,4 Y hay otros dos Que se cayeron Ya del racimo Entonces pesa Un poquitico más Mira Cómo está la huerta Se me estiró Porque ya Se le pasó La cosecha También Pero chicos Esto sabe Sabe bien No es sino Separarle Las hojitas Y queda Una super Lechuga Mira Sí Vamos a recoger Las todas Mañana voy a ir A visitar A mi hermana Y le quiero llevar ¿Qué más hay por aquí? Apio Tenemos apio También Vamos a cortar Es que ha estado lloviendo Es que ha estado lloviendo muchísimo Pero mucho Mucho Entonces Hay unos vegetalitos Que no les gusta Tanto eso También el agua Hace que se Llama pues Mucha plaga Pero igual Huele súper Fresco Huele fresquísimo Ese apio Delicioso Está delicioso Entonces Apio Arranquemos Todo De una vez Apio Check Vamos a ver Las remolachas Tenemos remolachas Por aquí Ok Ya están A ver Creo que ya las voy a arrancar Todas Hay unas que están Más grandes Otras más peques Pero sí Ya eso lleva Suficiente tiempo aquí Ay Esta está chiquita Sabe Vejita Ven acompáñame A coger limones El palo Desde aquí Se ve que están Maduritos Sí Son limones Chicos Se llama Limón Mandarina Aquí se le dice así Es un Ay Qué susto Creí que era una babosa Que me estaba Recorriendo el dedo Y no era una gotita De agua Menos mal Sí nos gustan Las gotitas de agua Aquí Ya sé que a mucha gente Se le hace raro Porque ya es He subido historias Anteriormente a mi Instagram Y me dicen Eso no es limón Candy Eso es mandarina O no Eso es naranja Sí Sí son limones Chicos Yo los pruebo Y son limones Solo que Puede que en sus países Se vea diferente O no tengan De este tipo de limón Pero este sí es limón De hecho este que vamos a coger Es mi limón favorito Porque me parece Que es el más jugoso De todos Le sale un montón De jugo a eso Mira Mira todos los que hay Wow Están inmensos Pero es que Qué delicia Y el árbol Sigue floreciendo Por aquí veo Algunas florecillas Preciosas ¿Cómo agarro Esos de arriba? ¿Cómo lo hacemos? Poli Como el árbol Tiene hechuzos No es como que Me pueda trepar fácilmente Ay no ¿Qué estás haciendo? ¿A qué estás aspirando? Poli Cuidado me tumba No Pero si hay que coger Eso de allá Ay no Me estoy enterrando Muchos churros Creo que con este Granda me dio la idea Y creo que puede funcionar Porque es que Si están muy grandes Los de arriba Ok Si funcionó Porque están tan maluquitos De coger Pero es que Son los más jugosos Oh no Descubrieron Mi Desbeluque Mira el tamaño De este limón ¿Creíste Que Solo teníamos Plátanos variegados? Pues no También tenemos Limones variegados Mira Qué grandes están Ve Mira este Mira este Oh por Dios Qué cosas Lindas Este ya está de coger Uy Está como una piedra Pero Él se madura Fuera del Del palo Este también Uy Espérate que con una sola mano No puedo Mira Mira los diferentes Estados De él Esta es la flor Así empieza A nacer El limoncito Chiquito Así está Un poquitito Más grande Y Hasta que ya es Un adulto Como este Qué lindo Qué lindo Precioso Está lleno De flores Y mira 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 Qué ternurita Es esta Mira Tengo otro Que no es variegado Que también está dando Ya sus limones Qué grandes Bueno Bueno mira Aquí Estamos viendo Que este también está Ya de coger Wow Si tiene algunos malillos Ya Espere mucho Pero estos son de los peques Estos son de los chiquitinos Vamos a cortar Primero aquí Vamos a ver A remover este palo Ya que es el que está Como sosteniéndolo A ver si no se Es que está muy pesado Uy si no Estoy capaz de tirarlo Hacia arriba Bueno Con el mismo palo Un poco Sí Miércoles Ay 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 ¿Qué hacemos? ¿Te dejamos caer? ¿Qué dices? Este ya está Un poco malo La verdad Ay poli Que le cae eso encima Y ve Se dañaron Unos cuantos plátanos Unos cuantos Platanales Acabo de caer en cuenta Que no tenía audio Ay Dios mío Te estaba diciendo Básicamente Que Los quería tasajear Porque hay muchos Que están malos Eso era Básicamente El resumen Y por qué Estaban malos Porque cuando No se le pone Bolsa Que es la bolsa Es la que impide Que los bichos Y los insectos Se los coman Incluso los pájaros Eso es lo que pasa Los bichitos Los muerden Los dejan así Iniciados Porque no se comen Toda la fruta Y esa fruta Se pudre En el racimo Y ese racimo Hace que se pudran Los demás Huele feíto De hecho Te estaba diciendo Que estaba pensando Si seguirlo haciendo O si Dejarlo así E ir sacando Como los Los que vaya A ir usando La cosa es que Tengo muchísimos Entonces voy a regalar Por eso me quedé aquí Por eso paré Por eso paré De hacerlo Y no entiendo Como rayos Es que hay incluso Lombrices Lombrices No gusanos Lombrices De tierra Aquí Usted que está comiendo Otra que está comiendo Ah 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 Entonces Si Eso era básicamente Lo que te estaba Diciendo Mira esto Hay hasta Babosas En el plátano Esto es una babosa Como rayos Llegó esa babosa Ahí Uy Yo 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 Oye Gracias por ver Este video Que mi gorda Que Que Ya me interesa leer Ya Ya se fue a meter A su cama Si chicos Muchísimas gracias Por ver este video Aquí tenemos Como ves Plátanos Estos si son plátanos Plátanos Ve Por cierto Ah este no me viste cosecharlo Ay está pesado Este Para que vean que Al tenerlo aquí Al lado del racimo De plátanos variegados Veo que Este en efecto No es plátano Pero tampoco es banano Que es Entonces Este estaba caído En la parte de atrás De la finca Solito se cayó Entonces De hecho fui a revisarlo Para ver si estaba de coger Y no Siento que Hubiera podido Aguantar un poquito Más creciendo Sin embargo Pues es Es un buen racimo No vamos a desperdiciarlo Ni a desaprovecharlo Tenemos también Nuestros plátanos variegados Que maravilla Que orgullo Tenemos remolachas Me encantan las remolachas Me gusta mucho Hacerlas en ensalada Tenemos Lechugas Apio Muchos limones De tres tipos De limones Diferentes Mira Estos son tres tipos De limones Wow Esta es una gran foto Para subirte También tenemos Estos Chiquititos Que Su porte es así De hecho es así Pequeñito Y nada Los otros Si no están Entonces Eso es lo que Vamos a estar Recogiendo hoy Chicos Por favor Dale un me gusta A este video Fue un gran día De cosecha La verdad Me doy por muy bien servida Estos limones Me encantan Están deliciosos Y Me dieron ganas De hacer una sopita Una sopita de verduras Sabes que Soy fan de la sopa de verduras Es Mi sopa favorita Así favorita Me encanta Me encanta Entonces Creo que voy a hacer eso hoy Si Una rica sopa de verduras Con bastante limoncito Y unos platanitos Al lado Con arrocito Carne molida Deli Aguacate Wow Si quiero Si queremos Cierto Nos vemos pronto Con un nuevo video Te me cuidas Chao Chao